Mantener la fe en Dios nos cuesta mucho, cuando es su única respuesta. Pero es cuando Dios nos está enseñando que hay un propósito y que debemos esperar. Aunque lo que pases diariamente no lo entiendas, sigue, continúa. Ahora, cuando tengas en tu vida más preguntas que respuestas, recuerda que todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué. Además, todo sucede para tu bien, pero camina siempre con fe, espera en Él. Solo debes creer que Dios tiene poder. Mientras tanto, te invito a que cuides tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Créelo, cuida tus hábitos porque se convertirán en tu propio destino. Porque suyo es el reino, suyo es el poder y la gloria por siempre. Y no lo olvides que Dios tiene poder. Él tiene poder sobre tu vida.